¿Cómo se va a realizar un torneo de handball en la sociedad de Pervalá? Así es, estamos recibiendo lo que es un torneo nacional de handball en nuestra ciudad a partir del día lunes 18 hasta el sábado 23, inclusive, en el cual se realiza la final y la posterior entrega de premios. Secretario, ¿esto dónde se va a realizar? ¿Va a tener algún tipo de costo? El torneo se va a realizar en el Estadio Olímpico Municipal, el costo es totalmente gratuito, entra libre y gratuita, así que hacer extensiva la invitación a toda la comunidad de Pervalá para que pueda asistir y poder participar de un torneo de gran envergadura. Es un torneo nacional en el cual se reciben 30 delegaciones, 30 equipos, así que es un evento de gran envergadura. Secretario, por último, ¿cuántas delegaciones van a participar en este torneo? Bueno, estamos hablando de que se va a recibir acá en la provincia alrededor de 30 delegaciones de todo el país, obviamente también con participación de nuestra provincia, así que hacer extensiva la invitación nuevamente a que se acerquen a apoyar a nuestros equipos, que puedan acercarse también al estadio porque es una muy buena alternativa en estas vacaciones de invierno. Es una política que mantenemos de parte del gobierno municipal de hacer eventos gratuitos y apoyar fuertemente al deporte.